Este miércoles se disputa la gran final de la Europa League, en la que desgraciadamente no habrá ningún equipo español, ya que el Valencia perdió en semifinales. El Arsenal y el Chelsea se disputan este trofeo, ahora mismo en posición del Atlético de Madrid, ya que fue el último campeón. La final se disputará en Bakú, Azerbaiyán, un destino conflictivo que ha provocado que tanto Arsenal como Chelsea hayan tenido que devolver la mitad de las 12.000 entradas que les correspondían. Y es que cada británico tenía que pagar hasta 1.300 dólares para desplazarse hasta Bakú, lo que ha provocado que los dos clubes devolviesen hasta 6.000 entradas. Otro conflicto que ha provocado este destino tan lejano es la baja del armenio Henry Mkhitaryan. El delantero del Arsenal no viajará hasta Bakú al no poder garantizarse su seguridad debido a los conflictos políticos que existen entre Armenia y Azerbaiyán. En el terreno puramente deportivo, este podría ser el último partido de la estrella belga Eden Hazard, que estaría ante su último partido con el Chelsea a días de firmar por el Real Madrid. En el Arsenal, la gran estrella es Unai Emery. El entrenador español está ante la posibilidad de lograr su cuarto título tras los tres que conquistó durante su etapa en el Sevilla. En Bakú ya está todo listo para que los dos equipos británicos se disputen el primer gran trofeo europeo de esta temporada, antes de que llegue la final de la Champions, este sábado 1 de junio.